Buenas tardes. A ver, quiero ver si estamos en línea. Yo creo que ya. Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Qué bueno es estar. A ver, quiero ver si ya. Ya estoy en línea. Déjenme ver. Qué bueno es estar en esta tarde junto con todos ustedes. Espero que ya pueda verme conectada. Ahorita lo estoy revisando. Qué bendición es estar hoy, hermano David. ¿Cómo está? Que Dios me lo bendiga. Qué bonita estuvo la alabanza el día de ayer. Y me alegra mucho que Dios lo esté usando. Como a todo el grupo de alabanza. Qué bueno es que ustedes se dejen usar por el Señor. Y eso es algo muy bonito. Y gracias también a la maestra Yadira. Que ya está aquí. Qué bendición tenerla ya aquí. Acuérdense, verdad, que qué bueno, verdad, las maestras también son buenas. Yo saludo a todas las maestras, hermanita Yadir. Qué bueno que ya estás aquí. Qué bueno que ya estás con Benji. Saludos, Benji. Y qué alegre es ya estar aquí el día de hoy. Yo les quiero pedir un favor. Que por favor manden, verdad, esta programación. Que compartan con todos sus amigos y en su página. Porque es algo muy bonito. ¿Qué se puede hacer? Es importante, verdad, como dicen, llevar la palabra de Dios por medio de muchas personas. En este caso serían ustedes los que ya están aquí. Porque es algo hermoso. Compartir la palabra de Dios es algo maravilloso. Que es bueno. Y eso es algo muy importante. Entonces, ya los veo aquí. Y qué bueno, verdad, que ya estén todos aquí. Eso me alegra. Quiero ver quién más está aquí. Déjenme ver. Qué bueno, Sarita, que ya estás aquí. Qué bueno, mis hermanitos Machado, Isaías, Jonathan, Betsaida, Josué. Qué bendición que ustedes ya están aquí. Los queremos saludar a todos, verdad. Porque es algo muy, muy bonito. Amén. Yo recibo sus bendiciones, hermanitos Machado. Qué bendición ya tenerlos aquí. Y es algo tan bonito poder ver, verdad. Que ustedes siempre están al pendiente de estas clases. Quiero decirles también que bendecimos a los niños de México. A Josué, a Leo, a Isaac, a Abigail, que está pequeñita. La bendecimos. Porque ellos también están siempre al pendiente de esta programación. También quiero bendecir a Ethan desde Guatemala. Y a otros que están viendo. Hay muchos amigos míos de Guatemala que se meten a ver, ¿verdad? También a Xavier en Dallas. Qué bueno que también mi amigo César lo pone a ver. Isaac, qué bueno que ya estás aquí. Qué bendición, Nayeli. Qué bueno. Yo bendigo a sus padres, ¿verdad? Porque es algo importante. Stephanie, Nayeli, a Marilis, ¿verdad? Al hermano Omar. A todos los padres también de aquí, ¿verdad? De Chicago también los bendigo. Y les quiero dejar en estos momentos con un amigo especial, Corazoncito. Porque él tiene algo que decirles. Aquí los dejo con Corazoncito. Ay, qué bueno, mis niñitos que ya están aquí. Les quiero bendecir y decirles que es algo importante. Que ustedes siempre guarden su corazón y las palabras que están en la boca del Señor les va a ayudar siempre para guiarlos. El Espíritu Santo siempre les va a poner en su mentecita algo muy importante que hacer. Como el día de hoy, él me puso que les dijera Salmos 31, 24. Y dice así, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Acuérdense que todos los cristianos esperamos en Jesucristo. Los esperamos su venida porque esto es algo muy importante. Y los quiero mucho a todos. Les dejo con mis amiguitos a ver cómo alaban al Señor. Adiós, mis amiguitos. Los quiero mucho. Ay, qué bonito, qué bonito. Qué bonito es alabar el nombre de Cristo. Y qué bonito. Ya estoy aquí, mis amiguitos. Marquitos, ya vienen camino. Es algo muy bonito alabar el nombre de Cristo. Marquitos, no te presas, mi marquitos. Y DJ, por favor, esté atento. Porque queremos alabar juntos mis amiguitos en casita el nombre de Cristo. Acuérdense, amiguitos, que el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Ay, Marquitos, ya estás aquí. Oh, sí, 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 florecita, ya estoy aquí. Y quiero decirle a mis amiguitos que es tiempo de alabar el nombre de Cristo. Adelante, DJ. Ponga la música. Ay, DJ, por favor, todos los niños en casita con sus manos arriba. ¡Arabemos a Cristo! ¡Qué bien el nombre de Cristo! ¡Sí, qué glorificita! La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre me alabaré. Tú eres todo poderoso, eres gente, eres tu amor. Eres suerte, impensible, y no hay nadie igual a tú. ¡Qué bien el nombre de Cristo! Tú eres todo poderoso, eres gente, eres tu amor. Eres suerte, impensible, y no hay nadie igual a tú. Tú eres todo poderoso, eres gente, eres tu amor. Eres suerte, impensible, y no hay nadie igual a tú. 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 Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios De vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la corazón De vestido en majestad, coronado con poder Todas las honras serán para ti ¡Empecemos! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 De vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración De vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Digno de toda la adoración ¡Ay, mis amiguitos! ¡Acuérdense que Dios es grande y fuerte! ¡Adiós! ¡Adiós, mis amiguitos! ¡Acuérdense que Cristo les ama! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonitos! ¿Verdad que sí? Me encanta que estos mis amiguitos siempre están atentos para bendecir el nombre de Cristo. A ver, mis amiguitos, espérenme un momentito. Vamos a empezar, ¿verdad? Con una nueva alabanza que traigo el día de hoy. Y déjenme ver, solo voy a saludar rapidito. A ver quiénes están aquí. Isabelita y Sofi, qué bueno que están aquí. Echaron y Lea, qué bueno que están aquí, mis amores. Qué bueno, ¿verdad, hermanita Normita, que ya estás aquí también? Qué bendición. Les manda saludos, ¿verdad? Corazoncito. Y déjenme decirles también que le quiero dar la bienvenida a un nuevo integrante de Coinonía. Déjenme, voy a ver el nombre rapidito. Ay, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Es a un nuevo integrante que está bien pequeñito. El día de ayer nació... Ay, se me perdió el nombre, déjenme ver. Coinonía... Aquí está. A ver. Tan, 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 tan. Tenemos a un nuevo bebé en Coinonía. Su nombre es Julián Alexis Valladares. Es hijito de Abby y Alexis Valladares Gómez. Es el apellido. Le damos la bienvenida al Ministerio de Coinonía. Y queremos conocer a ese hermoso bebé. Gracias a Dios que él está bien, que su mami y su papi están bien. La noche de ayer, ¿verdad? O en la mañana, no sé tan segura, nació Juliáncito, ¿verdad? Julián Alexis Valladares. ¡Qué bendición! Ya tenemos un nuevo integrante de Coinonía. ¡Qué bendición! Le damos la bienvenida. Es siempre alegre conocer a alguien nuevo, ¿verdad? Un bebé nuevo que Dios ha traído. Y estamos listos para la nueva alabanza que traigo. Ok, vamos todos en casita. Con las manitas, los piecitos, vamos a, ¿cómo se dice? A chequebrar, a quitar la pereza. Y mándenme esos corazoncitos, esas manitas así de like. Porque ya su maestra Brenda está lista para adorar el nombre de Cristo. Porque él es poderoso. ¡Listos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonita esa alabanza! ¿Verdad, mis amores? Qué bonito porque dice la palabra de Dios. Bueno, la alabanza vea que la palabra de Dios es como una lámpara que nos puede guiar. Donde hay oscuridad, la palabra de Dios nos va a guiar porque alumbra nuestro caminar. Cuando hay oscuridad, la luz predomina y la luz es Jesús. Mis amores, ahora es tiempo de decirnos el texto de la semana. Aunque esta semana no vi que ningún niño lo mandara. Pero es importante que ustedes lo manden. Todavía es tiempo. Oh my God, ¿saben qué? Pablito y Anita me dijeron que no iban a poder estar hoy. Pero me dijeron que me iban a mandar una sorpresa. Y ya veo la sorpresa. Y estos dos amiguitos nuevos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo. ¿Cómo me llamo, Ana? Ay, Betito, ¿no te acuerdas que te llamas Betito? Oh, sí, Betito. Betito y Magali. ¿Cómo estás, Magali? Ay, yo estoy muy bien, hermanita Brenda. Y aquí me mandó mi amiguito Pablito. ¿Verdad que sí, Betito? Oh, sí. Wow. Wow. Me mandó mi amiguito, pero ¿dónde está Ben? ¿Dónde está Pablito? No lo veo. Él me invitó y yo estoy aquí. Me mandó mi amigo. ¿Pablito no te dijo que no iba a venir? No. Él me dijo que viniera. Para que la conociera usted, hermano Brenda. Wow. Y mira, Magali, ¿te dijo, Betito, que te dijo Pablito que él no iba a venir? Ay, sí, sí me dijo, pero a mí se me olvidó decirle a Betito. Betito, lo siento mucho. A Magali se le olvidó. ¿Tú? Yo estoy muy contento en la restauración. Y yo también. Y también mis amiguitos se los presento. Magali. A ver, saluda a los amiguitos. Ay, hola, ¿cómo están mis amiguitos? Vengo con mi amiguita aquí. La tengo cargadita. Y mi amiguito Betito. Betito, ¿cómo estás? Saluda a los amiguitos. Uy, amiguitos. Yo estoy bien. Yo me llamo Betito. Son los dos nuevos integrantes de Coinonia también, Betito y Magali. Qué preciosos son. Pero, a ver, Pablito les dijo a ustedes que se tenían que memorizar algo. Oh, sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿y quién me lo va a decir primero? Yo, yo, yo. Ok, Betito. A ver, dímelo el texto de la semana. Ahora yo. Uh-huh. Nabucco, no, no, Nabucco. Nabucco, no, 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 no. Ajá. Alabo, renfeso, glorifico al rey del cielo. Ajá. Porque sus obras son todas las veras y justo sus caminos. Daniel 4, 37. Muy buen trabajo, Betito. Muy buen trabajo. Mira, ¿y sabes quién es el rey del cielo? ¿Quién? Jesucristo, Jehová de los ejércitos Jesús, el Hijo de Jehová Y también el Espíritu Santo Porque Él nos guía A ver, y Magali, ¿estás lista tú Para decirle el versículo de la semana? Ay, sí, sí, yo también A ver, ahí le voy a todos los niños Ahora, yo, Nabucodonosor ¿Nabucodonosor? Nabucodonosor Ah, Nabucodonosor 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 A ver, repita conmigo Ah, ok Nabucodonosor Nabucodonosor Ah, Nabucodonosor Alamo Alamo Y ensalzo Y glorífico Al Rey del Cielo Porque sus obras Porque sus obras son todas verdaderas Y justo sus caminos Estaban Ay, Betito, súplame, ¿dónde estamos? A mí Oh, Daniel Y qué más Otro treinta y siete Cuatro Treinta y siete Ay, ya lo dije, gracias ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Miren que ellos se los aprendieron A ver, allá en casita ¿Ustedes se los aprendieron? Nabucodonosor Nabucodonosor No, 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 Magali Nabucodonosor Oh, Nabucodonosor Ajá, sí Poquito a poquito en casita También se lo van a ir aprendiendo Y es importante que ustedes Se den cuenta que El Rey del Cielo Es Jehová de los Ejércitos ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! Bueno En casita también Tienen todavía oportunidad Para mandármelo hoy Ok, mis amiguitos Qué bueno que vinieron hoy Qué bueno que los pudimos conocer Y déjenme empezar mi clase Me dio gusto conocerla Igualmente, Betito Qué bendición tenerte aquí Te espero el próximo lunes ¿Ok? Vamos a estar allá atrás Escuchando la clase Ok Y Magali ¿Cómo es? También me dio mucho gusto De conocerte Ay, a mí también Me dio mucho gusto Conocir a los niños Y a todos Adiós Ay, Magali Está asompeinada Adiós Magali Está como asompeinada Yo creo Pero qué bonita está Que me gustó mucho Conocerlos ¿Verdad? Qué bendición Bueno, mis amores Quiero decirles algo ¿Verdad? Antes de empezar mi clase Quiero que oremos todos Pero Quiero explicarles algo ¿Verdad? Es importante El saber específicamente Por qué ¿Por qué Vamos a orar? Entonces Yo les quiero Explicar Qué significa El cáncer ¿Verdad? Porque ahorita Estamos hablando Y orando De un niño Que se llama Bryden Él Tiene Cáncer ¿Verdad? En su estomaguito Entonces Miren Mis amores Yo aquí Encontré En mi celular Esta imagen Y se las voy a mostrar ¿Verdad? Háganme cuenta Que esta es Una célula Con cáncer Y esta otra Es una célula Buena Esa célula Que tiene cáncer Lo que hace Es que nos empieza A comer Nuestras células Buenas Y hasta que Todo nuestro cuerpo Empieza A desgastarse Poquito a poquito Eso es lo que le está Ocurriendo A Bryden En su estomaguito Las células Por algún motivo Mis amores Hacen una metamorfosis Es un cambio ¿Verdad? Donde hay una célula Buena Algo pasa Que todavía Los científicos Lo están descubriendo Y empieza A agarrar Esa célula Y la empieza A Así Más o menos Esta es una célula Buena Y algo Pasa en la célula Que empieza A agarrarla Y empieza A cambiarle El color Y la empieza A transformar Y empieza A hacer un cambio Radical En esa célula A él Se le hizo Una operación Mis amores Para ponerle Un catéter Que es una Una tripita Un algo Un tubito ¿Verdad? En su estomaguito Para después Poderle hacer Una operación Mayor Pero mis amores Mis amores Quiero decirles algo Esa Inyect Esa Ese catéter Vean Ese catéter Es algo así Dentro del estómago Dentro del estómago No es así el estómago Ok Pero digamos que Ese es un estómago Le insertan algo Y aquí está la célula El tumor Porque después Se juntan muchas células Y hacen un tumor ¿Verdad? Muchas células Hacen un tumor grande Estaba en su estómago ¿Verdad? Y aparece un ojo Dice ¿Verdad? Pero entonces Esa célula Antes estaba De este tamaño Ese tumor ¿Verdad? Y estaba ahí Todo dañado Bueno Ahora Mis amores Ya no está De este tamaño Ahora Está De este tamaño Si miren la diferencia Estamos orando Para que este tumor Que estaba De este tamaño Siga Así Disminuyendo ¿Pueden verlo ahora? Casi no se mira ¿Verdad? Miren Me dice Que después Cuando oremos más En vez de estar De este tamaño Va a estar así Ya no va a haber tumor ¿Por qué? Mis amores Porque cuando A este tumor Le empezaron A A Hacer una Quimioterapia ¿Verdad? Una Quimioterapia Pasa algo Esos Electrochops Esa radiación Es una Quimioterapia Es una radiación Va a ir a su cerebro Y lo va a empezar A dañar ¿Cómo? El IQ Izquierdo De su cerebro Si no estoy mal Es el que da El reflejo Para caminar El IQ Del cerebro Si no estoy mal Perdón Porque hace mucho Que estudie esto Es el que da El funcionamiento Del cuerpo Cuando va caminando Si no lo pensamiento No me acuerdo Muy bien Pero El cerebro Se divide en dos Uno es para pensar Y el otro es para función Entonces uno de esos Es el que le va a afectar Pero por fe No va a pasar Eso Ese cerebro No va a ser tocado Ese tumor Que está en su estómago Ya empezó a disminuir Con nuestras oraciones Pero sigamos orando Porque ese tumor Mis amores Va a desaparecer Ya no va a estar ahí Por fe Ese tumor Ya no va a estar ahí Ahora también Les voy a explicar Otra oración Que vamos a hacer ahorita Que es por Emerson Jacob Este es un niñito De un añito Que fue a la cocina De su mamá Y se le cayó Agua caliente Mis amores Está quemadito De su pecho Y de su cara Entonces mis amores Esa oración La vamos a hacer Para que Esa piel Sea restablecida Que no quede Ninguna secuela De esa quemadura Vamos a cerrar Nuestros ojitos Y vamos a decir Padre amado En esta tarde Queremos pedirte Señor Por Brandon Señor Queremos pedirte Por el Padre Santo Por ese tumor Que está En su estómago Señor Creemos Por fe Padre Que ese tumor Desaparecerá Señor Que ese tumor Señor Seguirá disminuyendo Poco a poco Señor Y que eso Irá desapareciendo De su cuerpo Padre Porque tú creaste Un cuerpo Perfecto Padre Ese tumor No es parte De su cuerpo Señor Y yo Estoy ahorita Padre Junto con todos Los niños De la casa Con los padres Con las maestras Señor Pidiéndote Por ese milagro Por ese milagro Pidiéndote Padre amado Por esto Señor Que ese tumor Vaya desapareciendo Padre Poco a poco En disminución Y en disminución Señor Que vaya desapareciendo Hasta no tener Ningún rastro Padre Santo Porque creemos Que esos glóbulos Espíritu Santo Te pido a ti Que lleves Este mensaje Yo sé que tal vez Nosotros no podemos Decirlo bien Pero Espíritu Santo Yo sé que tú eres Mi mensajero Señor Porque Señor Jesucristo Te mandó Y dijo que tú Eras nuestra guía Y yo sé que tú En estos momentos Estás tomando Todas las oraciones Porque las llevarás Donde está el Padre De la misma forma En esta tarde Te pido por Emerson Jacob Señor Este niño De un añito Padre Él está en el hospital Señor Con quemaduras De segundo grado Señor Pero te pido Padre amado Que tú Lo obres en su cuerpo En esa piel Señor Que esa dermis Señor Y que aún Si llegó en la epidermis Señor Sea restablecida Padre Santo Te pido que tú Ayudes a su familia Padre Y que tú Bendigas ese hogar Señor Que quites todo El dolor del cuerpo De este niño Señor Porque yo sé que Una quemadura Es difícil Y es fuerte Señor Pero te pido Padre Que obres Que seas tú Señor Obrando en el cuerpo De Emerson Jacob Señor Que seas tú Obrando en los doctores Que los están tratando Como abradores Piden como a Emerson Señor Que seas tú Guiando esas manos Señor Te lo pido En el nombre de Jesús Por fe Padre Igualmente Pongo a en ti Señor En tus manos Santas Señor Confiando en tu palabra Confiando en tu palabra Que ninguna enfermedad Nos tocará A todos los enfermos De COVID Señor Que aún están Convalescientes También Señor A todos los que están Saliendo De esta enfermedad Como a los que están En esta enfermedad Padre Te pido Te pido Te pido mi amado Que tú Fortalezcas Su cuerpo Señor Yo los pongo En tus manos A todos tus hijos De la iglesia Padre Por favor Ayer pastor Nos decía algo Señor Que muchos de tus hijos Se perderán Apostarán Señor Dirán cosas Que no son De la palabra Señor Hoy te pido Que pongo Señor Por fe A todas estas personas En tus manos Jesús Para que tú Obres en ellos En el nombre Bendito Que es sobre todos Los nombres Jesucristo Amén Y amén Mis amores Yo sé Que ustedes Oraron en casita Yo sé Que estamos Todos en oración Por estas necesidades Que son fuertes También Pongan en sus oraciones A pastor Y hermana Betsy Porque como nuestros líderes Ellos necesitan Esta fortaleza De oración Yo los bendigo A ellos también Y bendigo A cada maestra De coinonía Sé que ahorita El enemigo Está rondando En los aires Pero no le vamos A dar el gusto Mis amores Y ahorita Entro a mi clase Perdón que los corte así Pero entro a mi clase Espera Porque ya es tardecito Entonces Mis amores Abran su Biblia En primera de Samuel Versículo 31 Y mientras ustedes La abren Yo les voy a decir Mis amores Que mi clase Es Ya saben Cuál es el nombre De mi clase Un corazón Conforme A Jesucristo A Jehová Y el versículo De la clase Para memorizar Es El que atiende La corrección Va camino A la vida El que la rechaza Pierde Eso lo encontramos En Proverbios 10-17 Ok mis amores Les voy a contar Esta historia Es algo Muy triste ¿Verdad? Que pasó en la Biblia Y se trata De la muerte Del rey Saúl El primer rey De Israel Y sus hijos ¿Verdad? Es algo muy triste Mis amores ¿Por qué? Porque Este rey Este rey Fue el primero Y fue el primer rey Que Apartó su corazón De Jehová Entonces Fíjense mis amores En ese entonces ¿Se acuerdan Que el rey Estaba Iba a pelear Con los filisteos En contra Los filisteos Iban a pelear En contra De los israelitas Y dice Que Hicieron Huir A muchos Israelitas Y murieron Dicen En el monte Gilboa Los filisteos Persiguieron A Saúl Y a sus hijos Y mataron A Jonatán A Binabdad Y Malkezúa Eran los hijos Del rey Saúl A ellos Los mataron En ese monte Gilboa Al arrastrar La batalla Contra Saúl Los flecheros Lo alcanzaron Y él Se llenó De pánico ¿Por qué Se llenó De pánico? Porque Él ya no tenía A Jehová Y dice Que entonces Le dijo A su escudero Saca tu espada Y clávamela No sea Que estos Incircuncisos Vengan Y me maten Y se burlen De mí Pero su escudero No quiso hacerlo Porque tenía Mucho miedo Entonces Saúl Sacó Su propia espada Y se arrojó Sobre ella Cuando su escudero Vio muerto A Saúl También Él se arrojó Sobre su espada Y murió Junto Con Saúl Miren Mis amores Ese escudero Él era fiel A su rey ¿Por qué? Porque en primera El escudero Sabía las leyes El que tocara Al rey Iba a ser Maldito Según la palabra No iba a tener Bendición de Dios Entonces Miren Mis amores Al día siguiente Cuando los filisteos Vieron a Saúl Y a los hijos muertos ¿Qué creen que hicieron? Sí Mis amores Se burlaron de Saúl Y decidieron colgarlos De una pared Dice de que Entonces Los despojaron De sus armas Y les cortaron Dice su cabeza Y enviaron mensajeros Por toda la tierra De los filisteos Para dar la noticia Al pueblo Y al típulo De sus dioses Pusieron las armas De Saúl En el templo De Astarot Y colgaron Su cuerpo En la muralla De Betzán Cuando los de Javes Y Galval Que eran israelitas Supieron lo que Los filisteos Habían hecho Con Saúl Todos los más aguerridos Se dispusieron A caminar Toda esa noche Y fueron Y trajeron El El cuerpo De Saúl Y allí Dice que Le dieron Entierro ¿Verdad? Y Enterraron Sus huesos Bajo de un árbol Y ayunaron Siete días El pueblo Mis amores Estaba dolido Por lo que había pasado Pero Fíjense que Les voy a contar esto Cuando Llegó la noticia A David Él dice Que se puso Muy triste Recuerden Que David Era amigo De Jonathan Jonathan Y aunque El rey Saúl Perseguía A David David Amaba A Saúl Y David Nunca levantó Sus manos Contra Saúl Entonces Entonces Dice que Allín Dice que David Volvió De derrotar A los Amalecitas Porque Acuérdense Que ellos Habían Saqueado ¿Verdad? Que era Donde David Vivía Entonces Mis amores Dice Que Al tercer día Llegó un soldado Que venía Del campamento De Saúl Iba Con los vestidos Desgarrados Y la cabeza Llena de tierra Al ver David Se arrodilló Hasta el suelo E hizo una reverencia Porque Él era Un hombre De guerra David Le preguntó Que de dónde Venía Y el soldado Respondió Que venía Del campamento Israel Y De dónde Se había Escapado David Le preguntó Entonces ¿Qué ha pasado? Te ruego Que me lo digas Y miren Lo que dijo Este hombre Cuando Él le volvió A preguntar Sobre Saúl Y Jonatán Y David Dice Que le preguntó Una vez más Al soldado Y el soldado Respondió Por casualidad Vi al monte Fui al monte Gilboa Y allí Vi a Saúl Apoyado Sobre la punta De su espada Después De matarse También vi Que se acercaban Carros Y guerras De guerra Y gente A caballería Que venían Persiguiendo Cuando Él Volvió La vista Me vio Y me llamó Y yo me acerqué Y él Me preguntó Quién yo era Y yo le respondí Que era Amalecita Entonces Él me dijo Te ruego Que me mates Porque siento Que me domina Una gran Angustia El hombre Dice Que se acercó Y empujó A Saúl Para que Él pudiera Morir Porque sus heridas Ya no iban A ser sanadas Entonces David dijo Dice Que él Le entregó Las cosas Que llevaba Él le enseñó La corona Y el brazalete Del rey Saúl A David Ya que Este hombre Confesó Lo que Él había Hecho Dice Que le dijo David A él Y como Es que No tuviste El miedo De usar Tu fuerza Para matar Al ungido Del señor Dicho Esto Le ordenó A uno Sus soldados Ven Y matan El soldado Fue Y lo hizo Mientras David decía Esto Tú eres El culpable De tu propia Muerte Pues Confesaste Saber Matado Al ungido Del señor Allí David Tomó Ese lamento En memoria De Samuel Y Jonathan Y él Dice Que Ordenó A sus Valientes Verá Que este Lamento Sea escrito En el libro De Hazel Verá Esto Dice Que Significa En Oseas Del justo Algo así Dice Aquí ¿Por qué? Porque a David Le dolió mucho Estas dos muertes Entonces Dice Que allí Lo que hizo David Que agarró Sus vestidos Y los Desgarró Los rasgó ¿Por qué? Los Desgarró O rasgó ¿Verdad? Porque lo rompió Prácticamente Eso significa Porque a David Le dolía Que Saúl Su rey Hubiera sido Muerto De esa forma Entonces Entonces Mis amores Yo les Quiero explicar Algo ¿Por qué? David Se rasgó Esos Vestidos Esa 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 Vestimenta ¿Verdad? Porque David Comprendía Lo que significaba La lealtad Porque David Comprendía Mis amores Que aquel Que habían matado Era su rey El rey Saúl Al ungido Que Dios Puso Y a su amigo Jonatán El cual habían Ellos hecho Un pacto Mis amores ¿Por qué Dios no ayudó A Saúl? Acuérdense Que cuando Saúl fue a ver A la viuda De Edou Él lo que hizo Fue retroceder Alejarse Más De Dios ¿Y qué pasa Cuando nosotros Nos alejamos Más de Dios Perdemos La confianza En Dios Perdemos Todo lo que Habíamos Caminado Con Jesucristo Perdemos Nuestra salvación Y nuestra vida Mis amores Miren ¿Por qué Jesús No caminó Atrás Cuando fue A esa cruz? Él sabía Que lo iban A sacrificar Pero Miren Mis amores Jesús No se arrepintió Él sabía Lo que Él iba a hacer En esta tierra Y él No se arrepintió De nada Él caminó Como una oveja Al matadero Y dio Su vida Por nosotros ¿Por qué Jonatán No abandonó A su padre? Porque Jonatán Era leal ¿Por qué David Era su amigo? Pero eso Pero eso No significó Que él Traicionara A su padre Así como Jesús Es nuestro amigo Él nunca Mis amores Nos va A dejar Nunca Nos va A abandonar Jesús Es la luz De este mundo Jesús Nos ama Como un cordero Él fue A esa cruz Y Él dio Su vida Por nosotros Como ese cordero Que fue Al matadero Y dio Su vida Por ti Y por mí Ese es Jesús Mis amores Oremos Por favor Padre amado Yo te pido Que protejas A estos niños Señor Que protejas A sus familias Señor Que tú Los guíes Espíritu Santo Que los guíes Para saber Que es la lealtad Para ti Jesús ¿Por qué Debemos estar Firmes Ahora En estos momentos En nuestra fe Porque no Podemos dejar Que el enemigo Entre Que el enemigo Nos robe Lo que ya Hemos conquistado Contigo Jesús No podemos Huir Señor Queremos estar Firmes En la fe Contigo Mi Jesús Hoy reafirmamos Nuestro pacto Contigo Jesús Hoy te decimos Heme aquí Señor Envíame a mí Yo estoy aquí Señor Bendice a cada niño En su hogar A sus padres Señor Bendice Señor A Julián Un nuevo miembro De coinonía Señor Protege este bebé Señor Guíalo por tus caminos Señor Protege a Bryden Señor Y a Emerson Señor Yo sé que tú Terminarás esa obra Señor A los hermanos Díaz Señor A todos los que están Enfermos con COVID Señor Protégenlos Yo los bendigo En tu nombre Jesús Gracias mis niños Por estar aquí Algo más que les quiero decir Y se los digo Porque mis amores Todavía hay contagios De COVID Ok Muchos dicen Este médico Verdad Una mascarilla médica Que es buena Y se la ponen Mis amores Hay dos lados Uno más claro Y el otro más azul De que lado Se la tienen que poner Del lado más oscuro Para adentro Porque Está cosida Y ustedes la pueden ver Están estos lados Verdad Entonces mis amores No, no Perdón Me equivoqué El lado azul Va para afuera Perdón El más oscuro Va para afuera Y el más claro Para adentro Ok Pero esto es bueno Por solo un momento Por tres horas Tal vez lo máximo Pero si ya la están tocando Está contaminada Si no se lavan Sus manitas Una mascarilla De tela Simple Sin filtro Adentro Descubre un 50% Si es de algodón Una mascarilla Con filtro Descubre un 85% 90% Dependiendo De los filtros Que usen Pero una mascarilla Se utiliza De esta forma Yo he visto Muchas personas Que la utilizan Aquí Eso no está Estipulado Por El centro De salud Mis amores Tampoco no está Estipulado Que la usen Aquí Eso no les funciona Tampoco está Estipulado Que la usen Aquí Porque ahí No les va a cubrir Nada La tienen que usar Cubriendo su Nariz Y su boca Que les cubra Bien Mis amores Asegúrense Que lo que ustedes Usan Aunque gasten Un poquito más Sean usables Y los protejan Esta mascarilla Es buena Usarla Por Hasta 4 o 5 horas Ok Pero después La tienen que lavar Y cambiarla Cuídense Mis amores Porque aún Tenemos esta pandemia Que está En el aire Y cuídense Lávense Las manitas Con agua Y jabón 15 segundos Tienen que durar Lavándose las manos Eso es lo Más efectivo Para este virus Que Dios Les bendiga Mis amores Que Dios Me los guarde Los veo el lunes Cuídense Adiós Más efectivo